Hola, buenas tardes. Nosotros somos el Equipo Negro del 4º de la ESO. Hoy se celebra un día muy importante para nosotros, ya que murió Pajam Magán. Un líder pacifista que defendió la no violencia y la resistencia frente a las injusticias. Gandhi murió por defender la paz y hoy vamos a dar nuestros respetos hacia él. Además, uno de los primeros movimientos cuantimistas fue en España intentando frenar la guerra de Marruecos. Si lo hubiésemos conseguido, nos hubiésemos librado de la guerra azul. Y ahora vamos a presentar cada cartel que ha hecho cada grupo de cuartos. Gracias por volver a decir. Hola, somos el Grupo 1 de Cuartos. Hemos hecho nuestro cartel sobre la paz positiva. Hemos dibujado una paloma que representa la reconciliación. Y después, entre otros dibujos, el color digital para darle color y que represente la positividad. Muchas gracias. Sociedades caracterizadas por relaciones sociales de igualdad y justicia. Carapazadas por instituciones y fundamentadas en un diálogo permanente entre distintos miembros de la sociedad. Bueno, pues este es nuestro cartel de la paz positiva de Cuartos. Y hay dos tipos de paz. La paz negativa, que sigue siendo paz, que es simplemente no hacer violencia y guerra ni nada. Y luego la paz positiva, que es instituciones y demás que apoyan a la paz activamente, como el C-Paz. Esto es una frase de Isaac Newton, que es, los hombres construimos muchos muros, pero pocos puentes. ¡Catel amarillo! ¡Venga ya! ¡Bienso! Somos el equipo rosa de Cuarto A y nuestra cartulina es una frase sobre la paz que dice Nunca lleves tus mejores pantalones cuando salgas a luchar por la paz y la libertad. Buenas, esto es nuestro trabajo. Hemos reunido. Hemos reunido diez frases en las que se representa la paz. Aquí tenéis algunas de ellas. La paz comienza con una sonrisa. No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguir. La paz es para el mundo lo que evadura para la masa. La paz es el blanco o donde enderezan su intento y el bien a que aspiran todas las cosas. Esto es nuestro trabajo. Buenas, somos el equipo negro de Cuarto C y vamos a presentar nuestro cartelito el día de la paz. Hemos recogido muchas palabras de distintos defensores de la paz y las hemos reunido en nuestro cartel. Y nuestros compañeros van a leer ahora la más importante. Voy a leer una que dice Newton que dice Los hombres construyen muchos puentes. Construyen muchos muros, pero pocos puentes. La paz y la armonía constituyen la menor riqueza de la familia de Francia. Nosotros hemos hecho un cartel de tratado de paz de Versalles que va de Francia y Gran Bretaña en el año 1919. Bueno, pues nosotros somos el equipo amarillo y hemos hecho un cartel sobre el tratado de Versalles. Bueno, pues os voy a explicar qué es el tratado de Versalles. Fue un tratado de la paz que se firmó en 1919 tras la Primera Guerra Mundial. Gracias. Nosotros lo hemos hecho un tratado de paz de Colombia y su objetivo era terminar con el conflicto armado entre las dos facetas. Hola, nosotros somos de Cuarto B y vamos a presentar a Rigoberta Menchú. Buenos días, pues esta señora lo que dijo fue que la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, pues difícilmente podemos alcanzar un mundo de paz. Somos un equipo azul de Cuarto C y hemos dibujado a Malala y esta es una subfrase. Si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. ¡Adiós! Buenas tardes mis chavales, aquí tenemos el cartel verde del día de la paz de Cuarto A. Y estas palabras se las voy a poner en un crucigrama porque representan el diario de la paz. Y este es mi cartel. ¡Adiós! 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 Nosotros somos el Grupo Verde de Cuarto B y hemos hecho un crucigrama de la paz y lo hemos trabajado pensando en las mejores palabras que podían definir este día tan especial. ¡Completarlo! ¡Gracias! ¡Kn seemed! ¡It's 소 champagne! ¡Stay! ¡Kuragan! ¡Sabes! ¡Nosotros somos el Grupo Griez libertad de Cuarto Fé! Hemos hecho un... un crotigrama sobre la paz ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Somos el grupo GRiN de Guardo A y vamos a presentar los símbolos de la paz paloma y la rama de oliva símbolo hippie y el armamento roto ¡Y ya está! Nosotros somos el Grupo Azul de 4º B y aquí como veis en este cartel están los símbolos más representativos en la paz como veis por ejemplo el símbolo de hippie también está la paloma y el arco iris el símbolo de los dos dedos y también este que es una cinta que siempre se suele poner cuando alguien está a favor de alguna protesta y el de las manos y ya está ¡Gracias! 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 Hola, somos el equipo verde de Guardo A y nos vamos a presentar los 4 símbolos de la paz que son el armamento roto el de la paloma con el ramo de olivo el símbolo de la paz hippie y el de la UB ¡Gracias! 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 y tratarnos bien entre nosotros estos son los pequeños gestos que todos podemos hacer y que están en nuestra mano gracias por escucharnos ¡Gracias! 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 Somos el equipo rojo de cuartos de E y queríamos decir que hemos hecho como la bondad, la empatía y ser amable son muy importantes. ¡Que salgan los ganadores! Premio especial de aspirado. ¡Vale, pues un aplauso para los ganadores! ¡Vale! ¡Ganadores partos, venga! ¿Han ganado cuartos de E, no? ¿Cuántos de E más por mayoría? ¿Han ganado tres de cuartos de E, no? ¿Qué pasa? No, cuatro. ¿Son dos canceis? ¿Ya puedes? ¿Oye, qué? ¿Ya está? ¿Se está grabando? ¡Arriba patria! ¡Gracias!